Ignacio del Olmo ha tomado posesión de su cargo como nuevo comisario provincial de Alicante. Una de las primeras palabras que ha querido pronunciar en este acto ha sido que le gustaría hacer de esta provincia la más segura de toda España. Hay una plantilla muy contrastada, hay profesionales muy cualificados y por lo tanto en este caso los retos es cumplir lo que me ha ordenado el jefe superior y contribuir a que la provincial de Alicante sea la mejor provincial de España. Y Alicante es la provincia más segura de España y eso redundará en beneficio de los alicantinos, del resto de los españoles y de cualquiera de los visitantes, de eso se trata. También ha querido señalar la importancia de todos los hombres y todas las mujeres del cuerpo, así como por supuesto la ayuda institucional puesto que ya en ocasiones es imprescindible. En seguridad un solo agente no tiene la solución a todos los problemas y por lo tanto por eso habrá que interactuar primero con las policías locales y la Guardia Civil indiscutiblemente pero luego con el resto de los operadores, sobre todo a nivel de emergencias porque puede, ojalá que no pase así, pero puede, en el futuro haya alguna catástrofe de emergencia y entonces necesitaremos la contribución de todos. El comisario también ha querido dedicar unas palabras a la lucha en contra de la violencia de género, catalogándola de ser una lacra y con la esperanza de que algún día logremos acabar con ella. Mientras tanto habrá que cuidar mucho lo que es la UFAM y las unidades especializadas, hay un plan nacional, por lo tanto tenemos que atenernos a él y darle mucho cariño y mucho consenso a todas las víctimas. Muchas veces el problema, y ha sido por ejemplo el caso de la última víctima, es la falta de denuncia previa. Por ello piensa que la clave es conseguir que la mujer logre ese empoderamiento que le impulse a denunciar previamente, para que el cuerpo de seguridad pueda ayudarles desde el primer momento. Por lo tanto hay que empoderar a las mujeres, hay que darles toda la seguridad al mundo, para que ellas se atrevan a denunciar su situación y a ponerla fin cuanto antes. Y nosotros como operador de seguridad estaremos siempre al lado de las víctimas y les daremos todo el apoyo, no solamente a la seguridad, sino todo el apoyo moral y emocional que necesiten. El alcalde de Alicante también ha querido estar presente en dicha toma de posesión y sus palabras hacia el nuevo comisario han sido las siguientes. Un acto muy bonito, muy entrañable, creo que el nuevo comisario provincial, Ignacio de la Olmov, ha estado brillante en su intervención y para nosotros es una satisfacción. Lo que hemos trasladado al nuevo comisario es la total colaboración entre Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local de Alicante. Barcal ha añadido también que Alicante cuenta con unos altos niveles de seguridad que son primordiales ya que afectan a una ciudad turística como la nuestra. Barcal ha añadido también que a una ciudad turística como la nuestra.